¿Qué iba a decir yo? Aparte de que, bueno, que vamos a hablar de las novedades. Ya lo último que queda este año. Lo siguiente de lo que hablaremos será de las del año que viene. De las del año que viene y que vienen cargaditas. Apretados que vienen curvas. Hola, vigilantes. Soy Erzla. Bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy voy a hablaros de las novedades del mes de noviembre. Llevamos tres meses muy cargados de novedades. Septiembre fue un mazazo total. Octubre no ha estado nada mal. Ha venido un poquito más flojo. Pero noviembre, noviembre se va a encumbrar. Vamos a empezar este vídeo hablando de novelas muy interesantes. Vamos a empezar fuerte y vamos a terminar aún más fuerte. Así que os invito a que veáis el vídeo hasta el final. Y me dejéis en los comentarios cuáles son esas novedades que a vosotros os llaman tanto la atención. Y que aparecen en librerías durante este mes de noviembre. Vamos a empezar hablando de ellas en orden de publicación. Y el mes de noviembre empieza muy fuerte. Con una historia que yo estaba deseando que llegara a las librerías. Porque a principios de año tuve la oportunidad de leer Vinti de Medio Corafor. Una novela corta que nos habla de un personaje. Decide que ella ha nacido para algo más. Que para vivir bajo el amparo de sus padres. Y decide aventurarse en su vida. Y hacer lo que ella realmente quiere. Y en el inicio de esa aventura. Pues se encuentra con unas cuantas dificultades. En esta segunda parte Vinti Home. Estoy deseando conocer la parte de la historia de Vinti. Medio Corafor es una autora. A lo largo de este año he ido conociendo un poco. Tampoco soy de las típicas insiders. Que se empecinan en investigar. Y además semi-acosar a los autores. Pero sí que es cierto que he ido descubriendo de esta autora. Cosas muy interesantes. Es escrita de una parte de la historia de Black Panther. En esta parte del universo de Marvel. Está muy inmiscuida. Y creo que tiene además del arte gráfico. Lo que es muy potente. También tiene una historia muy interesante. No soy lectora habitual de cómics. Y mucho menos lectora de Marvel o DC. Por lo menos no en los últimos años. Antes era algo que consumía más. Sobre todo en animación. Pero en cómic papel no lo he consumido propiamente dicho. Sí que es cierto que conozco bastante el universo de Marvel. Y el último boom que ha tenido este universo. Me parece fantástico. Yo lo estoy disfrutando como una enana. Hace poco tenía muchas ganas de hablaros de Capitán América. Pero me parece absurdo. Medio Corafor he ido descubriendo que es una autora con muchas facetas. Estoy deseando que Cronautas. La editorial que está trayendo a Medio Corafor a España. También traigan a España una de sus novelas. Who First Dead. Porque lo que he leído de ella es muy intrigante. Llama muchísimo la atención. Y tiene mucho potencial. Así que estoy deseando leerlo. En español a ser posible. Así que Binti Home llega el día 8 de noviembre a librerías. Y estoy deseando continuar con esa historia. También al día 8 llega una segunda parte. Sí, segunda parte podemos decirlo así. De un libro que leí hace ya dos años. En 2016. En el año 2016 publicaba el método 1533 de Shannon Kirk. Que era una novela de terror psicológico sobre un secuestro. En el transcurso de esa novela descubrí que Shannon Kirk había conseguido dar ese efecto de intriga. Pero yo todo una novela muy entretenida. Muy amable con el lector. Que despliega una trama coherente con los requisitos que plantea su elenco. En general creo que está muy bien manejada. Y el plan que es como se llama esta segunda parte. Viene de la mano de la serie de ediciones B. Y espero poder leerlo en los próximos meses. Y contaros qué me ha parecido. Fue una lectura muy interesante en un primer momento. Y estoy deseando conocer un poquito más la narrativa de la autora. En general esa historia quedó muy bien. Y para aquellos que les gusta la novela negra. O la novela de terror psicológico. Poco del noir les va a gustar. Los vas a disfrutar. Porque la autora realmente consigue hilar muy bien la trama. Y aunque no es el plan maestro. Sí que consigue entretener al lector. Y mantener el suspense a lo largo de las páginas. Que es lo más importante de este tipo de lecturas. Así que esperando también que llegue a librerías. El plan 1533. Segunda parte del método 1533 de Shannon Kirk. Y digo tanto lo de 1533. Porque me parece que los títulos son un lío. Pero bueno. Ya está. Siguiente novela que llega a librerías. Y así es un mazacote. Seguramente. Se trata de la novena parte de Malaz. Ya sabéis que el sello Nova está publicando en dos líneas temporales. Malaz el libro de los caídos. Que ya va por la quinta parte. Dentro de 2019 tendremos la sexta parte. Y luego por otra parte está continuando con la publicación. Que se dejó a medias en un principio. Y después de haber publicado Doblan los mastines. La octava parte de la saga Malaz. Llega polvo de sueños. Novena parte que muchos lectores estarán deseando. A mí me queda todavía un poquito. Porque yo estoy en el ecuador de la saga. Y me queda un poco para llegar hasta ese punto. Sin embargo. Que lo sepáis. Aquellos que vais en este estadio de la saga. Que sepáis que llega ya polvo de sueños. Tiene una portada que me parece fantástica. Me parece preciosa. Estoy deseando continuar con la saga. Tengo mareas de medianoche entre manos. Y para ir causándoos un poco de ansia viva. Os digo que tengo una sorpresa por respecto a mareas de medianoche. Y os invito a que estéis atentos al canal durante las próximas semanas. Y nada. Estad atentos. Otro sello que no hace más que traer grandes y estupendas novedades a las librerías españolas. Dentro de lo juvenil. Es Pac. Y el día 12 de noviembre nos sorprende con la publicación de Reconstruyeme. Si no estoy equivocada. Es un spin-off de la saga de Tahara Mafi. Y que empezaba con Destrozame. Las primeras tres partes de la historia de Tahara Mafi. Son mundialmente conocidas como unas portadas que se asemejan a la publicación que traerá a librerías Pac. ¿Qué sucede? Que no tiene absolutamente nada que ver con las portadas que se publicaron originalmente en español. Hace dos o tres años. Con el sello de Oth Editorial. Que trajo tres portadas absolutamente distintas. Muy muy lejos de lo que proponían en las portadas originales. Y que habían sido parte, obviamente, del encanto que había abducido a tantos lectores. Las portadas que traía Oth no estaban nada mal. Eran muy bonitas. Sin embargo, pues quedaba un poco como fuera del espectro. Que se había construido acerca de la imagen de estas novelas. Con esta publicación, Pac hace una faena. Que te mueres a todas aquellas personas que ya tengan las tres primeras partes de Oth Editorial. En general, Tahara Mafi es una autora que, la verdad es que llevo bastante tiempo deseando leer. Y lo he dudado mucho porque como tengo tantas novelas pendientes y al año últimamente leo muy poco en inglés. Porque estoy muy concentrada en las novelas que tengo pendientes en español. Sí que es cierto que no he terminado de decidirme. No me he terminado de llamar la atención. Quizá porque había cierto desencanto dentro de las opiniones que he ido leyendo de estas historias cuando se publicó en España. En definitiva, pasaron a un segundo plano y por lo tanto no está dentro de mis planes más inmediatos. Sí que es cierto que es una historia que ha cosechado muy buenas críticas. Ha encantado muchísimo los lectores y también ha cosechado muchos detractores. Y tiene para dar y tomar. Así que nada, os animo a que le echéis un vistazo. Que tenéis la capacidad, la posibilidad y además os encaja. Estupendo. Que sepáis que Pac lleva a las librerías el día 12 de noviembre. Reconstruyeme. Está oscilando el tono de luz y me voy a volver loca cuando edite esto, pero me va a dar igual porque es stalker. El día 13 llega a la librería, es una novela de esas que salen de debajo de una piedra en el último momento. Se llama Memorias de una salvaje, de señorita Betty. ¿Que quién es esta señora? Pues la verdad es que yo no tenía mucha idea hasta que me fui a buscarla. Porque me llamó muchísimo la atención tanto la portada como la premisa de la novela. A mí me parece que es una historia que tiene una pinta bastante interesante y tal como está expuesta, tiene pinta de ser por lo menos una novela que dará que hablar. Me llama bastante la atención y sinceramente tengo esperanzas de poder leerla. Y el personaje de señorita Betty tengo entendido que es de estos típicos personajes extremadamente polémicos, pseudo-poéticos que hay en Twitter. Pero no sé más, creo que sería acertado decir que tiene alguna que otra publicación más de un estilo totalmente distinto a esto que es una novela. Por lo que tengo entendido de un tono más cercano al urban fantasy, en línea quizá con las novelas de Armentrout y por eso me llama la atención. Si tengo oportunidad de leerla os contaré qué tal. El día 15 Montana lleva a las librerías, una novela de la que os había hablado brevemente en el vídeo de novedades del mes de septiembre. Y por eso os la menciono aquí porque de momento no tengo pensado leerla. Se trata de Catwoman, la tercera parte de Icons de DC que publica Montana en España y que ha estado teniendo muy buenas críticas, muy buena acogida y ha estado gustando mucho. Intentan recuperar el género de superhéroes y transformar, darle una visión mucho más contemporánea a estos icónicos personajes del cómic. Me gusta mucho el trabajo que han estado haciendo porque es una recopilación de distintas historias de muy diferentes autores. De momento tenemos novelas de Leigh Bardugo, de Mary Lou y en esta tercera entrega tenemos una novela de Sarah J. Maas que como sabéis me parece que puede que no sea la diosa de la escritura de la fantasía. Pero de momento por lo que he leído de ella me termina gustando bastante. El día 15 llega también a librerías una novedad que presenta Molino, el sello juvenil de RBA. Se trata de Mar de Fuego, la verdad es que no me esperaba para nada que se publicara en España. Es una novela que está bastante bien vista, ya que ha tenido muy buenas críticas pero en general es una novela relativamente normalita. Pero también es una novela bastante reciente, no es una novela que lleve mucho tiempo dando vueltas. Creo que se ha publicado hace apenas meses y ya va a llegar a España así que la novedad es que llegue y que llegue tan pronto. En general es una historia de la que he oído hablar muy poquito pero me da muchísimo atención por la portada. Otra novela que trae se lleva a librerías este mes de noviembre es una historia, creo que podríamos decir que es una historia de las historias que quedan un poco sueltas de Victoria's Craft o esta señora cuyo nombre no sé pronunciar. Pero que va a poblar las librerías dentro de poco a España porque lo que haya publicado va a aterrizar en España dentro de poco. Su saga que trata sobre un Londres distópico multidimensional llegará a España dentro de poco. Eso dice. En fin, ya iremos viendo más adelante pero la verdad es que es una expectativa muy interesante porque tengo muchas ganas de leer esa saga. Ahora bien, la novela que trae España se trata de La ciudad de los fantasmas. Pues tiene pinta de ser una novela de terror que no me llama especialmente. Imagino que será una novela estupenda y súper entretenida que me podéis dejar abajo vuestra opinión. No solamente para que a mí me entre un poco más de ansia sino también para que el resto de lectores pues lo sepan. Que me estoy dejando lo mejor para el final. Bien, una de las últimas novedades que van a aterrizar este año en librerías es la segunda parte de Los secretos de Alexia. Las dudas de Alexia de Susana Rubio. La novela de Los secretos de Alexia ya la he leído y la verdad es que me ha sorprendido gratamente dentro de lo que es el marco general de la novela. Está muy bien escrita, está muy conseguida, tiene buena trama, tiene buen trasfondo y sobre todo él consigue pegar las páginas al lector. Me mantuvo entretenida y expectante durante toda la lectura. Así que estoy deseando continuar con esta segunda parte. El año que viene en febrero tendremos la tercera parte y desenlace de la historia de Alexia. Así que sí, estoy deseando continuar con ella. Casi lo último, pero no lo menos importante. Novedad más esperada del año desde que supe de su existencia. Al principio de verano tenéis un vídeo en el canal que os hablaba de algunas de las novelas que se estaban publicando en el extranjero. Y que me llamaba muchísimo la atención, muy potentemente la atención, para que se publicaran en España y poder compartir lo que viene siendo, pues, el ansia viva de estas lecturas. Una de ellas, Sea Witch, la publicará el sello PAC de Diferenice Urano el 2019. Otra de ellas la publicará el sello NOVA, Me Casamoré en Parla, en 2019, a principios de año, el mes de febrero, la tendremos en librerías. Esta tercera novela que aparece en este vídeo, el resto no le ha hecho nadie caso, pero esta tercera novela ya está aquí. O sea, ya está aquí. Se ha hecho realidad antes incluso de que me lo pensara. Primera parte de la nueva serie juvenil de Brandon Sanderson. Que yo, o sea, sí tiene el archivo de las tormentas a media. Y son mil páginas por libro. Y creo que lo revisa ocho veces, construye 20 y... ¡Oh, por Dios! Y es que no sé cómo saca el tiempo. Creo que es un estreno, además, mundial, porque hace muy poquito que se publicó en Estados Unidos. Y por lo tanto, llega muy pegadita a su publicación en Estados Unidos, llega a España. En este caso, no me sorprende en absoluto, porque NOVA es un sello que sabe lo que se hace. La editora de NOVA creo que es una de las personas más preclaras del panorama editorial actual. Y sabe perfectamente lo que está haciendo. Y en cuanto ha aterrizado en librerías, muy, muy justito, también aterriza en librerías españolas. Y me parece una idea fantástica. El trabajo que están haciendo con el autor, publicando su obra en España, es magnífico. Te va hablando ya en su posición, ¿vale? Porque el trono le dice la novela. Y Escuadrón va a tener un tono muy similar al que tuvo Rick Conners. Y por lo que he leído de las críticas estadounidenses y de algún lector español también, que le gusta filtrar cosillas, curiosidades varias... Mi Twitter es horrible. Tiene un tono muy parecido a Rick Conners, pero va un poquito más allá. Le ha dado un poco más de profundidad y un poco más de dinamismo a la historia, de tal forma que vamos a disfrutar todavía más. No solamente en un tono de John Adol, de novela juvenil, sino también en un tono de ver un poco como el autor se dosifica en los diferentes contextos en los que se desenvuelven sus novelas. Creo que Sam Norton es un maestro de la escritura, más allá de toda duda. Hay que ver lo versátil que es. Tiene una saga infantil, tiene varias sagas juveniles, tiene un par de sagas juveniles de a medias, por cierto. Y ahora saca otra nueva saga, John Adol, y tiene sus novelas de high fantasy que son fantásticas y estupendas. Le gusta el top del top, que es el archivo de las tormentas. Creo que dentro de su plan editorial para el año que viene, entra en mente destrozarnos la vida y sacar más novelas muy interesantes. Así que estoy deseando leer esa recapitulación para el año que viene y ver qué nos va a traer más adelante. Os estoy deseando leer Escuadrón y es una novedad que tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de echarle el guante. No os hacéis una idea. Ya para terminar, y me da un poco de pena porque, o sea, este puesto después de Sanderson es como poco a poco padre. Pero bueno, de todas formas esta novela tampoco la conozco demasiado. Y sí que es cierto que es una novela que en inglés ha ganado muchísimo protagonismo. Es una autora también que escribe muy bien, que tiene muy buenas críticas. Así que tiene una base de lectores a la que tiene totalmente enamorados. Y yo lo que he leído de esta autora hasta ahora me ha gustado. Tampoco me ha destrozado la vida, pero me ha gustado, no ha estado mal. Estaba muy bien manejado. Se trata de El príncipe cruel de Holly Black. Una novela que trae a España la editorial Hydra, que lo publica el día 26. Como que lo último que vais a necesitar en vuestra vida, esto. Si tengo oportunidad de leerla, por supuesto tendréis reseña en el canal, así que os hablaré más de ella. Si conocéis un poco más la historia, no dudéis en dejarme abajo en los comentarios vuestras opiniones sobre esta novela de Holly Black. La verdad es que pensé que íbamos a tener muchas menos novedades pendientes para este mes de noviembre. Sin embargo, he visto que se han ido acumulando algunas cosas muy interesantes. Y luego también, por ejemplo, una sorpresa que me he llevado mientras estaba documentándome, ha sido ver que Pat va a traer The Last Magician, El Último Mago. Una novela que ya está publicada en español de parte del sello VR Editoras, que es un sello latinoamericano que lleva novelas muy muy interesantes en Latinoamérica en español y que suele ir muy por delante de muchos de los sellos españoles. Me ha sorprendido ver que lo van a traer a España durante el mes de diciembre. Se supone que el día 3 de diciembre. Todavía no he visto portada oficial, sin embargo, imagino que se parecerá mucho a la portada original. Me resultó muy curioso porque ya la autora la había visto por algún sitio y me llama mucho la atención, pero no recuerdo dónde. Sin embargo, la historia la verdad es que la ha visto muy poquito. Sí que es cierto que tiene muy buenas críticas, que está muy bien considerada. La segunda parte se ha publicado hace muy poquito en Estados Unidos. Y el año que viene, me imagino que a finales del año que viene, tendremos en librerías estadounidenses, la tercera parte de la saga, así que Pat seguramente, como ha estado haciendo hasta ahora, recoger a ese testigo. Me gustaría hacer un vídeo hablando de alguna de las novedades más esperadas de 2019, que ya están confirmadas o que estén confirmadas. Y la verdad es que me gustaría saber si estáis interesados en ello. Más que nada, pues para ir abriendo boca e ir creando ansiedadiva. E ir haciendo, pues, Woko y expectativas. Así que 2019 pretende ser un año estupendo. La verdad es que tengo muchas expectativas puestas en él. Pero que esto se vea no solamente en el canal, sino también en todas esas lecturas y todas esas expectativas que tengo, pues, ahí almacenadas. Creo que eso ha sido todo. Este es el último vídeo de novedades del año. En principio, como os digo, dejadme abajo vuestros comentarios acerca de este vídeo sobre las novedades de 2019. Me encantaría hacerlo para el mes de diciembre. Tampoco os olvidéis de suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.